No hay parado, que no hay parado, le diga a pie, te lo botón de los huevos. No hay parado, que no hay parado, que no hay parado. Y demás. ¡Gracias! ¿Dónde se va a su casa, en el bosque? No, en el bosque no, se va a Zaduendo El cenedón no es el alenchero, por ahí alguno se ha colado El cenedón no es el Bizón, se va a Zaduendo Vamos a intentar el balcón de invierno, como el hará en barcón El cenedón no es el al hältón, el fútbol a la al erecto ¡Gracias! El cenedón no es el alренado добooo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!